Y se siente tu gloria en este lugar Y algo grande va a pasar Y se activa lo sobre la pura Yo digo que se siente Vamos, vamos, vamos Y se siente Y su gloria en este lugar Vamos, evangélico, vamos Y algo grande va a pasar Y se activa lo sobre la pura Vamos, evangélico, iglesia, canto Y se activa lo sobre la pura 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 No se llame Y si le llame Y si le llame No es lo que más suba El que más baja No Y si le llame 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 ¡Gracias!